Muy buenos días a todos, distinguidas autoridades de la Secretaría de Educación que hoy nos acompañan, distinguidos padres de familia, representantes de las escuelas secundarias, distinguidos funcionarios de nuestra universidad, distinguidos representantes de las empresas que nos han acompañado no sólo en este simposium, sino en esta aventura de la empleabilidad temprana, damas y caballeros, qué gusto en tenerlos en esta su casa. Un especial saludo a los jóvenes de las secundarias y preparatorias que hoy han nombrado, hoy están aquí como sus representantes, encantados de tenerlos en la Universidad de Reggio Montano. Es raro el proyecto de empleabilidad temprana, ahorita lo platicaba con el señor subsecretario de Educación Superior y Media Superior de nuestra Secretaría de Educación del Estado, no hay muchas referencias en el Estado de Nuevo León o en el país mismo, pero es un proyecto, vamos a llamarle piloto, con una gran riqueza potencial hacia el futuro. Y a modo de reflexión, quisiera decirles por qué la Universidad de Reggio Montano se emprendió este esfuerzo muy particular, muy diferente. Y nosotros pensamos que es un acto de congruencia porque nosotros en nuestros lemas como universidad hablamos y creemos y por lo tanto estamos obligados a hacer, no sólo decir, que formamos jóvenes, no sólo los educamos, que los desarrollamos integralmente, que los enseñamos valores, que los posicionamos para que tengan éxito como buenos seres humanos y buenos ciudadanos y ciudadanas. Así que basado en ello es que emprendimos esta gran jornada para poder demostrar en los hechos que podemos desarrollar el talento de jóvenes como estos y como los que hoy no están aquí, jóvenes que tienen un gran potencial y que pueden desarrollar actividades productivas bajo esquemas adecuados desde temprano. También lo hemos hecho, este proyecto, porque es una aportación social para enfrentar los retos que hoy, en términos de este segmento de la sociedad, la sociedad tiene nuestro país y por lo tanto también lo hemos hecho para demostrar el gran potencial, el gran potencial que estas mentes jóvenes y estos corazones jóvenes tienen y pueden hacer por México. Entonces basado en ello, hace 6, 7 años empezamos la tarea, hemos tenido 5, 6 generaciones, un poquito más de 100 jóvenes que han pasado por esta vivencia y estamos muy orgullosos de los resultados. Por supuesto, estamos muy agradecidos con las empresas que nos han acompañado a lo largo de estos años y estamos muy orgullosos de saber que con el modelo educativo adecuado, con la supervisión adecuada, el futuro de México descansa en estos jóvenes que hoy están aquí muy bien representados y que basado en ello tenemos grandes esperanzas de un futuro mejor. Es tan solo poner foco, es tan solo ponerles atención, es tan solo entender a los jóvenes en este campo, es tan solo conocer sus inquietudes, es tan solo canalizar sus deseos, es tan solo hacerlos parte de nuestra sociedad, es tan solo formarlos integralmente como seres humanos. Y eso es en lo que creemos en la Universidad de Reggio Montano. Qué bueno que están todos aquí. Este acto hoy se llama Empleabilidad Temprana Simposium y ahí está el programa y estamos muy complacidos por los oradores que nos van a dar sus pensamientos y reflexiones sobre el tema. Y estamos al mismo tiempo, al mismo día, hoy estamos inaugurando con nuestros grupos estudiantiles de la cultura y el arte, la obra teatral Aida, en un arreglo musical. Y junto con esto, al mismo tiempo, al mismo día, estamos demostrando que la cultura y el trabajo se pueden dar la mano para formar mejores muchachos, para formar los mexicanos y las mexicanas que van a llevar sobre ellos el peso de nuestro querido México a medida que el siglo XXI se desarrolla. Gracias por venir. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.